Me presento, mi nombre es Tania López López, represento a la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Colegio de Ciencias Humanidades, Plante del Vallejo, de la materia Taller de Diseño Ambiental I, con el objetivo de presentar mi estudio preliminar Jardín de Mariposas. Mi profesor, Zorate Córdoba Roberto Alfredo, en la Ciudad de México. El presente estudio preliminar tiene como propósito dar soluciones a las problemáticas que han ocasionado el calentamiento global, entre las cuales se encuentra proteger a las especies polinizadoras en peligro de extinción, así como también contribuir al detenimiento del cambio climático con la producción de oxígeno, además de establecer un vínculo con la naturaleza que proporcionará beneficios a la salud del celular. El principal objetivo que se busca solucionar en el presente estudio es disminuir el riesgo que corren las mariposas en peligro de extinción. Para ello, es necesario aclarar la problemática. Las principales causas de la disminución de mariposas en la ciudad son la escasez de espacios verdes, y que estos se encuentren con plantas exóticas y poca diversidad de especies, lo que quiere decir que se encuentran en muy baja medida aquellas plantas que le brindan alimento a las mariposas. Además, la contaminación atmosférica las perjudica. Los espacios verdes se encuentran aislados unos de otros, con poca conexión entre sí, afectando el intercambio entre especies. Y como consecuencia, el resultado son espacios poco biodiversos y por lo tanto vulnerables frente a adversidades, como ser las tormentas o enfermedades. En la ciudad escasean los espacios verdes y la biodiversidad. Por ello, se puede lograr la transformación de espacios entre razas y patios con más diversidad de vida. Para ello, se debe construir un lugar fértil para que más vidas exprese. Esto se logrará eligiendo las plantas indicadas para atraer más insectos y generar así un complejo de interacciones biológicas. Según el paisajista Fabio Márquez, cuantas más plantas nativas se encuentren en la urbe, significará que estos espacios tendrán mayor biodiversidad o mayor diversidad biológica, y por lo tanto, estarán aportando a mejorar la calidad ambiental, urbana, como así también la calidad de vida humana. Por otro lado, según Mario Arrimada, psicólogo de la Universidad Científica de Salamanca, hay estudios que han determinado un trastorno por déficit de naturaleza. Se ha podido observar en ese sentido que existen una serie de manifestaciones negativas en diferentes niveles de la salud, tanto física como psicológica, como uno de los mayores niveles de obesidad y depresión en entornos urbanos. De igual manera, existen diferentes polinizadores como las abejas, las avispas y sobre todo las mariposas, que lamentablemente se encuentran amenazados por diversas acciones humanas, como la deforestación, la urbanización no planeada, el uso de pesticidas, la contaminación ambiental, el acelerado cambio climático y la pérdida de la sensibilidad ante el entorno. Por lo tanto, es indispensable establecer jardines y áreas verdes en espacios urbanos. Por ello, decidí proponer un jardín de mariposas en la azotea de mi hogar como solución a dichas problemáticas. Para ello, los objetivos primordiales del presente proyecto son Fomentar el crecimiento de la biodiversidad de flora y fauna, reducir la temperatura ambiente y mejorar el bienestar social, emocional y psicológico de la comunidad en mi hogar. Todo ello a partir de la elaboración de un jardín de mariposas en la azotea de mi hogar con un área rectangular de 50 metros cuadrados. Logrando así, armonizar el espacio urbano en relación con la naturaleza, prohibiendo el bienestar emocional, fomentando la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente para la preservación de los recursos naturales en la tierra, así como también la preservación de las especies y organismos y sistemas vivos. Esencialmente, los polinizadores. A continuación, les presento un cuadro de registros de los aspectos a tomar en cuenta para la elaboración del jardín de mariposas. El siguiente cuadro se divide en dos grandes grupos, elementos naturales y elementos funcionales. Los primeros se refieren a los diferentes componentes del entorno natural, los cuales permiten diseñar el jardín según sus condiciones y los segundos tratan sobre los usos que le dan a las personas que circulan en el espacio en cuestión. En el cuadro siguiente se detalla lo importante observar y registrar. En los 50 metros cuadrados designados como área, el sol sale en la posición norte por la mañana. Es un lugar en donde hay sol pensado para que lleguen las mariposas. En cuanto al viento, hay mucho viento, entonces se planea plantar arbustos y herbáceas para evitar que el viento destruya el espacio de las mariposas. El relieve. El relieve es completamente plano, compuesto de cemento, no se requiere hacer ninguna modificación en este. Trenaje. Hay áreas húmedas en donde se acumula el agua, para ello se deberá poner la planta adaptada a los suelos húmedos, es decir, plantas de la ecoregión delta. El suelo. El suelo está compuesto de cemento, tiene una textura húmeda en ocasiones, para ello se debe preparar el suelo para poner en canteros o maquetones y colocar fibra de coco. Remover cualquier elemento que obstaculice el crecimiento y desarrollo de las plantas y sea un impedimento para el paso. Flora y fauna. No hay vegetación en el espacio. Preparar el espacio para que el jardín de mariposas quede listo y podamos comenzar a realizar su elaboración. Elementos existentes. No hay caminos o canteros. Agregar canteros será necesario para el jardín de mariposas. Funciones y usos existentes del sitio. Las áreas del sitio se utilizarán para reuniones y para relajación. Para ello se deberán agregar redes o protecciones para que no se dañen las plantas. El jardín de mariposas pertenece al satisfactor arquitectura casa habitación y se requerirán los siguientes componentes o recursos. Recursos naturales Abuno orgánico Fiebra de coco Semillas de pasto Agua Plantas de flor Plantas nativas y plantas de la ecoregión delta Cinco negritos Hierba de sapo o quiebra muelas Pentas Coralillo Dalias Cabezonas Arbustos Y herbáceas En cuanto a los utensilios se requieren las palas, los guantes y las redes o protecciones para el área de 50 metros cuadrados. Las características particulares que presenta el estudio preliminar son una necesidad de tipo estimulación creativa. ¿Cómo se satisface esta? Bueno, a partir de la creación del jardín de mariposas, las personas que se encuentren en contacto y cercanía con éste percibirán tranquilidad y calma, debido a que se encuentran en relación con la naturaleza, que además estimula nuestra creatividad. Los objetos contemporáneos que la conforman son el apoyo de macetas, jardineras y iluminación que resalte la vista del jardín. Las características o propiedades que tiene son que es un jardín que resulta ser bastante atractivo y decorativo, cuenta con iluminación artificial, las macetas y jardineras decorativas resaltan su belleza, cuenta con flores de distintos colores que atraen a sistemas biológicos a formar parte del nuevo y pequeño ecosistema, principalmente las mariposas, las cuales resaltan la belleza del jardín. Y bueno, a continuación les voy a mostrar una ficha de registro perceptual del jardín de mariposas, el cual lo elaboré el 22 de noviembre del 2023. Y bueno, como podemos ver aquí en el cuadro, fue elaborado a partir de diferentes características y propiedades para mi familia de cuatro personas y así darse cuenta si realmente influía la parte visual, el olfato y qué partes incluían más que otras, para poder hacer el diseño del jardín de mariposas en la azotea de mi casa. Entonces, en base a ello, puse varios sentidos en el recuadro, como lo podemos ver, sentido visual, el olfato, el tacto, el gusto. Y bueno, aquí como podemos ver, lo más atractivo fue el color amarillo, el color rojo, el violeta. En cuanto a las texturas de plantas, de jardín, de mariposas, fueron las más atractivas, las suaves. El material natural, tierra, vegetación, las marcas visuales resultó positivo. Luego, las líneas eran las que más les agradó a mi familia, fueron las líneas rectas, las líneas mixtas. En cuanto al espacio, en los espacios soleados, en cuanto a los aromas, las flores, el fresco, en los olores, las parangasias florales, la manzanilla. Entonces, aquí como lo podemos ver en el recuadro, estos son los que más les atrajo a mi familia. Y bueno, a continuación podemos ver otro recuadro, en el cual se ven diferentes propiedades. Tanto la propiedad física, la propiedad estructural, la sensación, las emociones, el significado. Y bueno, como podemos ver, fue altamente significativo la silueta, el tamaño, el material, el armado de piezas, la utilidad. Aquí podemos ver un punto novedoso, ¿no? Entonces, me resultó muy novedoso toda esta parte del ritmo, el color, la textura, las relaciones, la ubicación. Entonces, en base a estos cuadros que acabo de mostrar, es como realicé las siguientes propuestas que a continuación les voy a mostrar. A continuación podemos ver en la siguiente imagen, cómo es la azotea en la actualidad. Únicamente tiene las escaleras y nada más. Esta es una representación de la azotea en la actualidad, en vista horizontal superior. A continuación tenemos dos imágenes. La imagen del lado izquierdo es la propuesta 1, la cual fue la primera propuesta que le mostré a mi familia. Y bueno, esta propuesta consiste en el espacio de la azotea, el cual está rodeado por plantas, plantas especiales para el jardín de mariposas. Y bueno, aquí podemos ver que también tenemos nuestras escaleras. Entonces, si nosotros estuviéramos ahí, podríamos subir por las escaleras y encontrar esta azotea rodeada de jardín. Entonces ya sería un rock garden con un jardín de mariposas. Aquí el espacio se utilizaría únicamente para regar el jardín de mariposas y despejarse un poco y tener contacto con la naturaleza. En la imagen del lado derecho podemos encontrar la propuesta número 2, que como podemos ver es exactamente lo mismo. Pero aquí tiene, aparte del jardín de mariposas que rodea el rock garden, tenemos una zona de recreación y de actividades para la familia. Aquí por ejemplo tenemos del lado izquierdo, de la parte superior, tenemos una mesa con cuatro sillas para disfrutar del espacio. Y del lado derecho tenemos un espacio, unas bancas acoginadas para poder pasar el tiempo y despejarse en la naturaleza. Igualmente en la parte de las bancas acoginadas, en la parte de enfrente, tenemos un espacio con una jardinera grande, en la cual es un espacio para las mariposas. Si nosotros estuviéramos subiendo por las escaleras, podríamos darnos cuenta que si miramos del lado derecho podemos encontrar una jardinera con unas bancas acoginadas, que es una vista muy bonita. Y si seguimos subiendo las escaleras del lado izquierdo, igualmente tenemos una vista bonita en la cual tenemos la parte de las mesas, con las sillas y más jardín. Bueno, ahora muestro la representación gráfica del plano a escala de la soclea de mi casa. Podemos ver que es una representación a escala de 1 a 40 y también podemos observar en la parte superior de la imagen que tenemos la representación gráfica del norte. Esta representación nos muestra la posición de la casa. Y bueno, también tenemos estas letras del lado, de la parte superior y del lado izquierdo, los números. Estos nos muestran los ejes de los muros. Y bueno, también tenemos, como podemos observar, en el contorno de nuestro plano, un contorno negro y grueso. Esto indica la cementación de los muros y también de la parte de las escaleras. También se muestra la cementación. Así como los ventanales del lado izquierdo y del lado derecho de las escaleras. Tenemos dos imágenes. La imagen del lado izquierdo representa la vista vertical frontal. Aquí podemos ver la parte de las escaleras perfectamente. Podemos ver la mesa con las sillas y la jardinera. La siguiente imagen, la del lado derecho, es una vista vertical lateral del espacio. Y bueno, podemos observar ahí la jardinera y también la parte de las escaleras. A continuación, les presento la representación axonométrica militar, en donde pueden verse las dimensiones perfectamente. Tenemos la jardinera, el contorno de la jardinera de todo el Rock Garden. Podemos observar también el cristal de la parte de las escaleras. Tenemos aquí el cristal antes de salir por las escaleras. Y bueno, también tenemos aquí las bancas acoginadas con su maceta en medio, en la cual es una jardinera, en donde se encuentran las mariposas principalmente. Y del lado derecho también tenemos la mesa con las sillas. Y hasta la esquina podemos observar también la parte del fregadero y la cocina. Y bueno, en base a las tablas de registro perceptual que realicé a los cuatro integrantes de mi familia, a partir de las soluciones propuestas del jardín de mariposas en dibujo, es decir, vista horizontal superior, la mayoría coincidió que las características más atractivas son el color, principalmente el color amarillo, rojo y violeta. Y para que mis familiares pudieran tener una experiencia bastante parecida a estar presenciando en persona un jardín de mariposas, compré las plantas y flores que van incluidas dentro del diseño. Por ello, las características más llamativas para la mayoría de la comunidad son las texturas de las plantas, del jardín de mariposas, suaves y muy suaves, materiales naturales como la tierra y la vegetación. Las líneas rectas y mixtas, los aromas, flores y frescos, los olores, las fragancias florales y el olor a manzanilla. Entonces, según las tablas de registro perceptual, pude visualizar las características que les llaman mayormente la atención a la comunidad interrogada. Esto me permite saber en qué dirección de diseño dirigirme para que la comunidad conviva en un futuro en armonía con la organización y diseño del espacio planeado. Con la finalidad de disfrute visual y relajación para la comunidad que esté en contacto con el espacio, a través de los aspectos de la biofilia estudiados en el ser humano en relación con la naturaleza. Asimismo, se tiene la finalidad de contribuir a la conservación de los sistemas vivos involucrados en el espacio planeado. De entre ellos me refiero principalmente a las mariposas, debido al peligro de extinción que sufren las mariposas. Que cabe mencionar son fundamentales para el ser humano, ya que junto con otros polinizadores como las abejas, trasladan el polen de las flores para la conservación de la diversidad genética de las plantas. Por lo tanto, fue importante implementar cada aspecto que resultó altamente atractivo para los integrantes de mi comunidad familiar. ¡Gracias! 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 El jardín de mariposas es una forma de coexistir con la naturaleza, ya que se intenta preservar la especie de las mariposas y al mismo tiempo es una alternativa para relajarse, al estar en contacto y relación con la naturaleza. Por ello, colaborar en el diseño y planeación de este proyecto me hace sentir alegría y paz interior, ya que sé que estoy cumpliendo con mis valores como ser humano en cuidar a la naturaleza. Para encontrar la distribución esperada según los integrantes de mi familia, fue necesario acudir al método de exploración de la forma, para lograr la proporción más agradable y aquella que se adecuara perfectamente en el espacio seleccionado, es decir, la azotea. Entre los principios ordenadores del método de exploración de la forma, decidí utilizar tritmo y modulación, los cuales se adecuaron perfectamente al espacio logrando armonía y estética. Mi familia y yo consideramos que se adecua perfectamente en cuanto a su distribución y proporción, ya que hay suficiente espacio para relajarse admirando el jardín, regando el jardín e inclusive descansar en el espacio que se encuentra en el jardín. Además, al mismo tiempo que beneficia a mi familia, se contribuye en la producción de oxígeno y se previene la extensión de las especies, primordialmente las mariposas, que también armonizan el espacio. Cabe mencionar que a partir de las fichas de registro perceptual, logré darme cuenta de las características más atractivas para los integrantes de mi familia, en cuanto a la distribución del jardín de mariposas en la azotea de mi casa, por lo que las fichas me permitieron enfocarme en los gustos e intereses de mi familia, para transformar la azotea en la innovación del jardín de mariposas en mi casa. Asimismo, la elaboración de los dibujos en vista horizontal superior, les permitió a mi familia como modelo, para darse una idea de la distribución y proporción del jardín de mariposas en la azotea, los cuales les permitió a los integrantes de mi familia, señalar los elementos más atractivos para ellos a partir de la ficha de registro perceptual. Por lo que ahora conozco los intereses y necesidades de mi familia, en cuanto a la distribución y estética de la propuesta del jardín de mariposas en la azotea de mi casa. Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la propuesta del proyecto fueron cuatro hojas de blog, dos hojas de registro perceptual y la aplicación Skeptube, para la elaboración de la maqueta analógica. En cuanto al presupuesto económico, si se llevara a cabo la propuesta definitiva, o sea, en la vida real, se necesitaría un presupuesto de 54.500 pesos, tomando en cuenta todo el material, por ejemplo, el material para la maceta, abarca un presupuesto de 3.000 pesos, la mano de obra a un costo de 5.000 pesos, los accesorios del jardín que incluyen el asador, la mesa, la lámpara colgante, 18.500 pesos, las plantas 3.000 pesos y las vigas de madera para el techado, 25.000 pesos, haciendo una suma en total de 54.500 pesos. En cuanto a la contaminación, ayudaríamos a frenar los efectos del calentamiento global con la producción de oxígeno de las plantas del jardín de mariposas, al disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En cuanto a la contaminación del suelo, es esencial el jardín de mariposas, ya que las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y la convierten en carbono, adicionalmente queda carbono almacenado en el suelo en materia orgánica. Este proceso en el que las plantas capturan carbono de la atmósfera contribuye a la disminución del cambio climático.